Ayer nos encontramos en el frontis de Barranca Beach, donde acaba de llegar la candidata Keiko Sofía Kukimori. Y bueno, al parecer había un problema con los medios de prensa, los habrían retirado de este punto. Bien, como pueden observar, está Keiko Sofía subiendo al vehículo donde ha tenido una reunión. Ella, hoy en el local de Barranca Beach, ya subió el vehículo. Hemos tratado de ingresar, pero parece que había un intercado entre los medios de prensa con ella. Candidata, una pequeña entrevista, por favor. Candidata, una pequeña entrevista, por favor. Bien, no hemos podido conversar, como pueden observar, no ha querido dar declaraciones. Gracias. 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 Gracias.